¿Qué mensaje te das? Jugamos igual que el primer partido, atacarlo, tratar de ganar, no echarnos atrás y bueno, esperamos mañana hacer eso. Sabemos que va a ser muy difícil porque ya está llegando, pero tenemos los mejores necesarios para hacer un buen partido. Un partido que además los tiene a ustedes a la puerta de unos cuartos de final, a los que no llegan desde el 99, vienen ya de ser campeones, algo que también es una costumbre para los olimpiacos. ¿Es este el partido más importante de la temporada? Sí, por supuesto, es un partido que podemos hacer historia, creo que es la primera vez que un equipo de Grecia llega a estas distancias y bueno, estamos a un paso de lograrlo, pero quedan 90 minutos y tuvimos que encontrarlo. Dos goles de diferencia, Joel, ¿cómo lo van a manejar? Bueno, sí, son dos goles, pero bueno, para mí la mayor ventaja es que tuvimos cero goles en la casa nuestra y ahora solo ocupamos de un gol para así tratar de calificar lo más pronto posible. ¿Ha seguido al Manchester United seguramente en esta temporada? Sí, sí, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, no están encontrando el ritmo que quieren, pero bueno, uno nunca se puede confiar, mañana va a ser un partido diferente, ellos quieren salvar la temporada y mañana es un buen partido para ellos para tratar de lograrlo. ¿Es eso justo lo que iba? ¿Este puede ser el partido que le salve la temporada al Manchester United? Sí, bueno, este fue el partido, pero bueno, igual estamos nosotros para que no suceda y tenemos que esforzarnos y tratar de que nos pase. Joel Campbell ya en Manchester con el Olympiakos que dirige Michel y que tendrá al ex Atlético de Madrid, Roberto en el arco, Maniati y Sendinga. Ojo con esta mitad del campo, Sendinga es cedido del Mónaco. Adelante Joel Campbell, Chori Domínguez, Hernán Pérez, ex jugador del Villarreal. La posibilidad de la vuelta de Javier Sabiola, lesionado en los últimos dos partidos. Zoraitán no hace el viaje por un problema sufrido en el partido frente al Panathinaikos, en el que también por incidentes del público y de las hinchadas, o entre las hinchadas en esa derrota 3 a 0 frente al Panathinaikos, calausuraron el Karadiz Haki y festejaron el título a puerta cerrada. ¿Un Olympiakos que mostró virtudes que puede replicar en Old Trafford, Tato? Ellos intentarán hacerlo, yo no pienso que va a ser tan sencillo en Old Trafford, del Manchester United, y con todos los problemas que viene arrastrando, va a salir con una intensidad importante. Es la única oportunidad para el equipo inglés de llevarse un título, porque está muy lejos en la Premier League, porque está eliminado del resto. Así es que yo creo que va a ser un partido muy interesante, porque el 2 a 0 le permite, social Olympiakos, anotando un gol, el obligar al Manchester United a meterle 4. Pero ese es el escenario donde pueda anotar, donde no anote, donde el Manchester United sea sólido, y entonces anoten ellos, están a un gol de empatar la eliminatoria. Muy interesante. Este equipo ha asumido muchas de las características de Mitchell como técnico. Él me decía que esta consecución del título para él parece la primera vez que queda campeón, porque el título anterior lo toma a mitad de temporada. Un equipo que ya estaba formado, ahora ya puede comprar jugadores y meterle la idea. Conociéndola a Mitchell, Manu, la intensidad será primordial, o quizá característica principal que quiera que sus jugadores demuestren en el teatro de los sueños. Absolutamente, pero una intensidad algo más defensiva de lo que se vio en el partido de ida. No le va a hacer falta para nada. ¿No es peligroso eso? Posiblemente sea peligroso, pero Mitchell ya sabe manejar estas situaciones en los equipos por los que ha pasado antes de llegar al Olympiacos. Se manejaba muy bien en este tipo de situaciones. Contra los grandes, defendiéndose bastante bien. Yo recuerdo partidos con el Getafe, con el Sevilla, donde plantaba cara al Real Madrid o al Barcelona, e incluso los ganaba. Es decir, Mitchell es un técnico que le pide intensidad a sus jugadores, pero sabe qué tipo de intensidad en cada momento y en qué zona de la cancha en cada momento. Y el Olympiacos lo ha hecho este año. El Olympiacos me parece un equipo que está por encima de sus posibilidades estando en esta fase de la Champions, pero que se lo ha puesto relativamente fácil el Manchester para México. Me contaba, Mitchell, también que Joel Campbell es un diamante en bruto, pero que necesita que el jugador entienda en qué espacios de la cancha puede utilizar ciertas de sus características, no todas sus características en todos los espacios de la cancha. Creo que fue parte de lo que se dio en el partido de ida. Un conjunto del Olympiacos que tenía de pronto un poco atado a Campbell, un poco atado también al paraguayo, a Pérez, quizá tratando de no hacerlos que desdoblaran demasiado y hicieran larga la cancha. Yo creo que eso sería un error, meterse un poco atrás más allá del resultado para el partido de North Trafford. Creo que se puede jugar con el mismo esquema del partido de ida. Por allí los espacios que puede dejar el Manchester United, que se va a desbocar, tendría que aprovechar de alguna manera con la velocidad. Oye, nada más como información, cuarto título al hilo del Olympiacos, dos con Mitchell o uno y medio, pero eso sí, 16 de los últimos 19 ganados en la liga local. Es un dominante. Total, la costumbre de ganar títulos también pasa porque es un equipo con un presupuesto superior. Igual así se sienten inferiores al Manchester United en función de presupuestos, hasta 10 veces menos. Es lo que tiene el cuadro Diego Perón en función a lo que como presupuesto maneja el Manchester United. Nos vamos a ir de nuevo hasta Madrid para charlar de los números de este joven que ya pasa o dejó de ser promesa y ya es una gran realidad, un enorme delantero, ese Joel Campbell, Alexis. Hombre, la verdad es que mira su palmarés y nadie diría que tiene 23 años, ¿no? Joel Campbell, por repasar un poco su trayectoria, debuta con menos de 18 años en Saprisa en noviembre del año 2009. Tiene un detalle curioso y es que hizo algo que hacen muy pocos jugadores que es marcar su primer gol como profesional no para su club, sino para la selección nacional. Marcó antes con Costa Rica que con el propio Saprisa. Lo hizo en un partido en la Copa Oro en la que Joel Campbell se convirtió en el segundo goleador más joven en toda la historia del torneo solo por detrás de Diego Rivas, el actual jugador de Atlético de Madrid que participó en la Copa Oro con una selección B de Brasil. Su gran año fue el año 2011 y rumpió de forma espectacular en esa Copa América en la que Costa Rica llegó también a un equipo muy joven y bueno, en esa Copa América marcó un golazo ante Bolivia en ese partido en el que derrochó velocidad, derrochó potencia. La verdad que mucha gente se fijaría en él. Él pocas semanas después se fue con la selección sub-21 al Mundial y allí marcó dos goles contra Australia que le valieron a su país el pase para octavos de final y con ese verano glorioso que tuvo pues el Arsenal se fijó en él, le acabó fichando, lo cedió al Loguian. En Francia alternó entre el primer equipo y el segundo equipo donde ya hizo bastante goles y culminó el año con un gol ante la Campeona del Mundo, ante España en un partido en el que Costa Rica estuvo a punto de derrotar a la selección nacional española y en el que Campeón, como digo, marcó un gol. Luego en el año 2012 ya pegó el salto definitivo cuando llegó a la Liga Española, fue la temporada pasada, jugó en el Betis y allí se convirtió en el costarricense más joven en marcar en la historia de la Liga. Superó a Morera, superó a Quesada, superó a Kayaka, a Ronald Gómez y a Juan Chope. Y esa excepcional temporada en España le valió que el Arsenal lo volviera a ceder. Curiosamente, Campbell pertenece al Arsenal pero todavía no ha debutado con los Gunners. El Arsenal, como digo, el año pasado le cede del Betis al Olympiacos y ahí empieza el año en Olympiacos clasificando a su selección para el Mundial. Ha hecho tres goles en estas eliminatorias, incluido uno ante Estados Unidos en el hexagonal final y con Olympiacos consigue su primer título como jugador profesional. En Olympiacos ha marcado 10 goles, 7 en la Liga, 2 en la Copa y uno en las Champions en los 35 partidos oficiales que ha jugado. También Olympiacos se ha consagrado en la Liga de Campeones, se ha convertido en el sexto jugador de Costa Rica que disputa este torneo y en el primer futbolista de Centroamérica que marca en la fase KO de la Liga de Campeones precisamente ese gol que le hizo al Manchester United en el partido de ida y no nos olvidemos, aunque es difícil, hay que reconocerlo, pero no nos olvidemos que Joel Campbell pertenece a uno de los únicos cinco equipos que todavía pueden ganar el triplete. Uno es el Madrid, el otro es el Barça, el otro es el Bayern, el otro es el Borussia Dortmund que va a dejar de serlo nada en cuanto el Bayern gane la Liga y el último, el quinto, es el Olympiacos que ya tiene la Liga en el bolsillo, está con la Copa todavía vivo y está en la Champions. Liga que además para Joel Campbell significa su primer título, lo que me contaba fuera de micrófono es que es el primer título que él se considera ha ganado en su carrera, más allá de haber formado parte del plantel de Zapriza cuando ellos fueron campeones en Costa Rica en el 2010. Regresamos con vos Alexis también después de la pausa, por ahora nos vamos, los diablos rojos de David Moyes pasan por momentos muy complicados, pero aún así buscarán la remontada ante el equipo de Michele. Y además el Real Madrid